Ha sido súper buena y pudimos venir con nuestros amigos, ya que es gratuito, ya que nos queda más o menos cerca. Entonces pudimos recorrer algo que no todos los días tenemos a disposición. Ha sido muy bonito ver el museo y las atracciones que tiene, aprender algunas cosas, detenerse un rato. Bastante bueno porque es diferente venir de noche, se siente distinto. Me gustó bastante la edad. Súper, súper. Está muy hermoso, muy cambiado desde la última vez que vine cuando era chiquitita. Está muy precioso, sobre todo en la astronomía hermoso. Está divertido igual, como que volví a ser niño. Entretenida, es algo nuevo. Uno acostumbra a venir normalmente de día, pero de noche ya es otra cosa. Una experiencia porque es algo distinto. Muy bonito todo, la verdad. Es especial para venir con amigos, con familia. Y algo que me interesó mucho fue conocer la parte de las placas tectónicas, el funcionamiento de la Tierra.